Una invitación a participar de la Media Maratón Centenario de Barranca Bermeja es la que hace el periodista Wilson Lozano a nombre de su Club Corredera. Él es el presidente del Club Corredera, la invitación para nuestro evento en Barranca Bermeja. Invitarlos a todos ustedes a la Media Maratón Centenario Ciudad de Barranca Bermeja el día 4 de diciembre, entonces cordialmente para que participemos y agradecer al club, nuestro club como presidente e invitarlo, reitero, a que estemos presentes. Fue muy bien, hicimos 2 horas 29 en los 32K. Quiero agradecer al Club Corredera e invitar a todos a que participen este 4 de diciembre en la Media Maratón Centenario de Barranca Bermeja. Lozano viene de competir en pruebas atléticas de largo aliento que tuvieron lugar en San Andrés el pasado fin de semana. El Club Corredera de Barranca Bermeja la está invitando a la Media Maratón Centenario, ¿va a estar? Claro que sí, aprovecho también para hacerle la invitación a todos los atletas, a Bucaramanga, el área metropolitana, a acompañar a nuestro Club Corredera en Barranca Bermeja su primera Media Maratón y bueno, allá estaremos dando lo mejor de todos nosotros. La Media Maratón de Barranca Bermeja está prevista para el 4 de diciembre, pero desde ya están abiertas las inscripciones. Gracias.